Pues, hola, hola, mis chismetokers, ¿cómo ven que Juan Rivera estaba allí platicando con su madre, Doña Rosa Rivera? Y bueno, dicen que Saavedra, que ella no se llama Rivera, pero pues no se ha quedado el apellido, aunque ya se divorció de Don Pedro. Entonces, estaba allí sentadita y le estaba preguntando al hijo, a Juan Rivera, que se iba a celebrar. Y me imagino que estaban hablando de Jenny Rivera y dijo que no, que no le nacía a celebrar, que no se le antojaba, que no quería. Digo, qué raro, ¿no? Porque antes todo el tiempo querían hasta hacer camisetas, sacar música, sacar documentales, sacar un montón de cosas de Jenny. Y ahora ya no está inspirado, pero pues que ya se le acabó el amor por su hermana, ya se le acabó el dolor de la pérdida. Yo sé que en algún momento lo superas, pero cuando tú dices querer a alguien mucho, siempre, siempre va a ser un honor recordarlo, siempre va a ser un honor celebrarlo. Obviamente que no tiene, lo puede demostrar de otra manera, pero siento que esto tiene que ver por la demanda que pasó entre ellos y chiquis y entre los hijos de Jenny, los otros, este, Jennica, Johnny, Mikey y esta Jackie. Entonces, ¿a poco, este, por eso ya no quieres hacer celebraciones? Porque ya no pueden monetizar o se desinspiró porque está enojado con los hijos de Jenny. Porque vamos a hablar, creo, pues ni que haya sido Jenny la que causó eso. Fueron los hijos de Jenny. Ahí ellos están peleando por lo que es de ellos. O sea, también hay que ver las cosas porque la gente es bien abusiva y la familia a veces más. Y se creen con derechos que no tienen. Y aunque les digas que estás mal, ellos van a seguir pensando que ellos están en lo correcto. Yo la verdad espero que ojalá esa demanda la ganen los muchachos y esa demanda la gana Chiquis en contra de su tío porque su tío se la pasó difamándola a Chiquis constantemente. Después de que la defendía tanto porque decía que él nunca vio nada con el esposo de Jenny. Y ya después dieron a entender que tal vez sí había pasado algo. O sea, qué feo, ¿no? Qué traición. Y luego no nomás eso, sino que después de eso lo que hizo con Gustavo Adolfo Infante, que le enseñó según ese correo electrónico donde decía que Jenny le tenía miedo a su hija porque la quería desvivir. ¿Cómo ven? Y después se limpió las manos como Poncio Pilatos Juan Rivera diciendo de que eso no fue lo que dijo y que fue un malentendido y que él no tenía permiso de decir nada. Pero pues bien que le dijo. Todo lo hicieron con plan con maña. O sea, querían perjudicar a Chiquis, obviamente, y le tienen coraje a Chiquis porque sienten que Chiquis es la causante de que los otros hijos estén demandando a Don Pedro Rivera, a Rosy Rivera y a Juan Rivera. Y dicen que es algo personal. Claro que es algo personal. Si no, no estuvieran en la corte. Claro que es algo personal porque ellos tienen que ver si es cierto o no es cierto que ellos tomaron ventaja de ellos, especialmente cuando ellos habían perdido a su mamá. Habían quedado huérfanos y se suponía que ellos tenían que cuidarlos y que qué, qué, qué lástima, no? Que en vez de cuidarlos pasaron todos estos problemas entre ellos. No hay este. No hubo respeto. Al contrario, vieron la forma de tomar ventaja. Bueno, supuestamente da porque pues eso es lo que se está peleando ahorita de que hay muchos millones de dólares perdidos que ellos deberían haber recibido. Y la verdad es que ya con tanta fama que tiene Don Pedro Rivera, que todo el mundo lo acusa de no pagar regalías, de tomar ventaja de sus empleados, de sus cantantes. Entonces, es que ya la verdad la gente ya está cuestionable esta gente de que son personas honestas y lo malo pues es que hay gente que sigue trabajando con ellos y los sigue apoyando. Es que para todo hay en este mundo, hasta para eso hay. Pero qué lástima. Y ya sé de qué canción estaban peleando ese señor. Es del Trata porque él canta en esa canción el que estaba diciendo que ellos lo habían amenazado. Los Rivera lo habían amenazado y que no le habían pagado sus regalías de la canción y deberían porque esa canción sí está popular. La del Trata sí se hizo una canción popular, ya sea por ridícula o lo que sea, porque la verdad el señor Don Pedro no es buen cantante. Está medio afinadillo para cantar, pero la verdad que no es buen cantante. Está igual que la Natalie. Pero la Natalie, pues no, la Natalie de a tiro ni canta. Ella nomás se sabe una canción, que es esa canción que ni me sé el nombre. Digo, pero bueno, pero el caso es de que ya se les acabó la inspiración por celebrarle el aniversario a su hermana. ¿Cómo ven? No, es que pues es obvio cuando la gente nomás tiene interés económico. Es obvio que ellos no, después no le van a echar enjundias y no están ganando nada. Ay no, pero ustedes qué opinan de todo esto, la verdad. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan. No, este, no, no usted, la verdad mamá ya no, a mí ya no me dan ganas de festejar. Ya ve que casi ya vengo nomás por estar con usted con un rato, pero luego me voy a festejar. ¿Festejar qué? ¿Festejar el desastre que hemos hecho como familia? No. A mí no me gusta.